Música ¿Qué tal? Nosotros somos La Matatena, estamos en El Garage, esto es La Fiesta de la Vida. Música Se nos va la vida sin hacer lo que querías, la rutina de la muerte nos arranca un poco más de vida. Música Disfrutemos la vida como si solo fuera una, un mando recuerdo nos alarga la vida. Música Toda la vida es una fiesta, todas las fiestas son reventadas. Música Toda la vida es una fiesta, todas las fiestas son reventadas. Música 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 Y que nos vale el carnaval. Música 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 Toda la vida es una fiesta Toda la fiesta son desrevesadas Toda la vida es una fiesta Toda la fiesta son desrevesadas Nos pasamos la vida trabajando Peleando, regañando, criticando Pero no gozando Pero no gozando de la vida Mejor me he hecho un trago Un trago de tequila Tomando, bailando, que la mata al final Es la pura vida y ha llegado Toda la vida es una fiesta Toda la fiesta son desrevesadas Toda la vida es una fiesta Toda la fiesta son desrevesadas Esca, esca, esca Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son de reventar Madre vida Tu legado se acabó Mi futuro comenzó Todas las fiestas son de reventar 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 Todas las fiestas son de reventar